Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Azal Calle, una de las actrices favoritas de Turquía, hizo una llamativa crítica sobre la nueva serie de Atay Ulusoy, una de las producciones más esperadas de la última época. He aquí la noticia detallada de la revista. Azal Calle, uno de los nombres de éxito del mundo de la televisión turca, ha hecho en los últimos días una declaración notable y ha evaluado la evolución del sector. Especialmente sus críticas sobre la nueva serie de Atay Ulusoy sacudieron el mundo de las revistas. Azal Calle y Atay Ulusoy figuran entre los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Ambos llaman la atención por ser nombres que han alcanzado el éxito en el ámbito internacional. Ambos actores son queridos por una amplia base de fans. La nueva serie de Atay Ulusoy, Foreign Series, se esperaba con impaciencia como uno de los proyectos con los que el actor regresaba tras un largo paréntesis. Sin embargo, esta expectación adquirió una dimensión diferente tras las críticas de Azal Calle. En sus declaraciones sobre la nueva serie de Atay Ulusoy, Azal Calle expresó su sorpresa tras ver el proyecto. Lo que vi me sorprendió, no era lo que esperaba, dijo Calle, criticando especialmente el guión y el desarrollo de los personajes. Azal Calle, en su declaración evaluando el cambio en las series de televisión y el impacto de los proyectos en la audiencia, dijo, el sector de las series está en constante evolución. Sin embargo, la audiencia quiere guiones de calidad y profundidad en los personajes. En este punto, creo que los productores y guionistas deberían ser más cuidadosos, dijo. Las críticas de Azal Calle a la serie de Atay Ulusoy tuvieron una amplia repercusión en las redes sociales. Fans y espectadores compartieron los pensamientos de Calle y expresaron sus propias opiniones sobre el proyecto. Azal Calle y Atay Ulusoy habían establecido un trono en los corazones de los espectadores con sus actuaciones en la serie, Ask Memnu. Ahora se vuelve a hablar de esta exitosa colaboración del dúo en el pasado en el mundo de las revistas tras las críticas de Azal Calle. De momento, a Atay Ulusoy o los productores de la serie no se han pronunciado sobre las críticas de Azal Calle. Sin embargo, el mundo de las revistas espera con impaciencia las declaraciones que se hagan al respecto. La cooperación y la amistad del dúo en el pasado parecen determinar cómo se reflejarán estas críticas. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.